Antes de que una flor brote, la energía recorre las hojas, recorre el tallo, elige un lugar. Ahí se enreda y se remolina, y ya no es un misterio cuando tiempo después nace la flor. Antes de que un beso exista, la energía se despierta, revolota entre dos bocas y tira de ellas hasta que consigue que se toquen. Es entonces cuando el beso sucede, cuando la energía ha conspirado con el tiempo, el beso solo tiene que dejarse caer, como si fuera un párpado al final del día. Entonces la realidad no es más que una confirmación de que aquello que pensábamos o sentíamos sí estaba sucediendo, pero hasta que pasa, hasta que no se acontece, es que nos damos cuenta. Es posible que todo esto que pensamos, lo que sentimos durante este seminario, todo aquello que sí sucedió, en poco tiempo, comience a echar flores. Música 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 Música